Pablo, mi nombre es Tyrone, yo soy Unicua, y yo soy Tasha, y yo Austin, y somos amigos tuyos, bachar y gas. Todos unidos, bachar y gas, bailamos y salsor, y nos encanta cantar, y nos vamos a quemar. En nuestro patio hay un mundo por explorar, cosas increíbles podemos encontrar, y a diario salimos a jugar, amigos tuyos, bachar y gas. ¡Papi! Esa fue la aventura de Zor Perfecta, ¿no lo creen? ¡Totalmente! En nuestro patio hay un mundo por explorar, más es momento de almorzar, y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos, bachar y gas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hacadillos! ¡Eso fue unido, qué rico! ¡Cawabonga!